El día que pasamos junto a la brisa del mar No me iba a imaginar que nos íbamos a amar Y desde entonces me hace recordar Día a día me hace recordar de a ti A ti Los días que pasamos junto a la brisa del mar No me iba a imaginar que nos íbamos a amar Y desde entonces me hace sufrir Día a día me hace recordar de a ti A ti Que el feliz yo soy Junto a la brisa del mar Que el feliz yo soy Teniendo a quien amar No me iba a imaginar que nos íbamos a amar No me iba a imaginar que nos íbamos a amar Que el feliz yo soy Junto a la brisa del mar Que el feliz yo soy Teniendo a quien amar No me iba a imaginar que nos íbamos a amar Gracias Muchas gracias Muchas gracias La verdad es que estamos contentos